¡Suscríbete al canal! Y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es su programa, Excelencia Personal. Un gusto que nos acompañen una vez más. Y que hoy tenemos una invitada que nos va a hablar desde una perspectiva diferente a la que hemos tocado aquí en Excelencia Personal acerca de los tipos de inteligencias, pero enfocado al éxito. Así que te damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Marían Velasco? Muy bien, Eli. Muchas gracias, Gerardo. Gracias por la invitación. Es un placer compartir con todos ustedes. Y sí, fíjate que es curioso, ¿no? Porque uno cree que uno tiene que tener inteligencia, nada más inteligencia para tener éxito en la vida. Hace caso, exacto. Y no, he aprendido que hay varios tipos de inteligencia que también obviamente te hace tener éxito de manera equilibrada, ¿no? Por ejemplo, tenemos la inteligencia financiera, la inteligencia social, la inteligencia comercial, la inteligencia emocional. También está la inteligencia espiritual, por ejemplo, ¿no? Que esa no la vamos a tocar ahorita, pero también es una de las inteligencias. Pero me llama mucho la atención porque dices, oye, si es cierto, a veces dejamos como áreas sin desarrollar. Y luego por eso nos metemos de repente en rollos en alguna de ellas, ¿no? Y bueno, más allá, todavía vivimos con una educación muy tradicional en la que pareciera que todos tenemos que ser inteligentes, punto. Y se nos olvida que, claro, que los seres humanos se pueden desenvolver y desarrollar dependiendo de lo que tengan como don o lo que han ido desarrollando a lo largo de su vida. Por ejemplo, una persona que tenga inteligencia social, pues puede desarrollar ciertas carreras, ciertas habilidades en su vida que a lo mejor no tiene la inteligencia matemática, ¿no? Exactamente. Y no por eso es tonto. Exactamente. Pero desgraciadamente, bueno, pues en la escuela, cuando eres niño, te califican historia, matemáticas, geografía, español, por igual. Exacto. Y si te va mal en una, ya valiste, como que no sirves, no puedes salir adelante. Hay culturas como la japonesa en donde se enfocan más, incluso un ciclo escolar completo, en una sola asignatura para que realmente vayan especializándose. Entonces, que también es algo que nos dice que aquella inteligencia que no tengamos muy desarrollada, la podemos ir logrando desarrollar. Exacto. Por eso la maravilla de ser seres humanos, ¿no? Exacto. Donde podemos aprender cosas y mejorar. Exacto. Sí, de hecho, la inteligencia social no es tan difícil de desarrollar. Uno puede empezar casi, casi desde ahorita. Una de las cosas que te ayuda a elevar tu inteligencia social es, por ejemplo, el simple hecho de sonreír. Tú nada más por sonreír, de verdad, casi le puedes caer, o sea, le caes bien a cualquiera, le haces el día a cualquier persona, puedes sacar una sonrisa. Y a veces, que así nada más por diversión me pongo a sonreírle a la gente y hasta te ven con cara de... Sí, ¿qué pretende? Sí, 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 o sea, como sospechosa, ¿no? Fíjate que no necesariamente... Además si lo haces en el metro, un lugar así, bueno, menos, todo el mundo va como de cara larga, ¿no? Sí, exacto. O sea, pero te ven así como que, o sea, ¿qué quiere? Y ya, o sea, le vuelvo a sonreír y ya como que le sacas la sonrisa y se van así hasta como sacados de onda. Y me da mucha risa, es muy divertido, pero de verdad le puedes hacer el día a una persona sonriendo. Y en el tema de los negocios, del emprendimiento, de la vida cotidiana, el simple hecho de sonreír ya te hace más inteligente socialmente, hace que las puertas se abran, que la persona esté más dispuesta a lo que sea, o sea, a hablar contigo, a recibir, si es una instrucción, una orden, o sea, el simple hecho, por ejemplo, con los hijos, ¿no? Yo que tengo dos hijas chiquitas de 3 y 6 años, parte de la inteligencia social es cuando yo les hablo, yo me hinco, o sea, me bajo a su nivel. Si no las puedo así, ¿no? O sea, y tú crees que si le das alguna instrucción o algo, pues la instrucción se va para arriba, ¿no? Entonces, cuando las recojo de la escuela, cuando me despido de ellas, me bajo a su nivel para que me vean a los ojos, es otra de las cosas que les he enseñado mucho a ellas. Tú tienes que ver a los ojos, ¿no? Es otra de las partes de la inteligencia social. Hay personas que les cuesta más trabajo porque por su naturaleza son más introvertidos, entonces no les es tan fácil, no es que no la tengan, pero que a lo mejor no es su área fuerte, ¿no? Y entonces que a lo mejor tienden a retraírse un poco, a decir, híjole, me da pena, me da miedo, no sonrío, no me acerco, mejor no digo nada, mejor no pregunto. Y entonces estas alternativas que nos estás diciendo pueden ayudarles, empezar, aunque sea un esfuerzo quizá para ellos mayor, sonrío, ¿no? Y me cuesta trabajo, pero lo intento y lo intento y empiezo a ver los resultados que esto me está dando y entonces estoy cambiando mi relación con otros, ¿no? Claro, y poco a poco además se abre el área de seguridad, se abre la confianza para que la persona diga, ah, qué bueno, sonreír, uno no cuesta nada. Exacto. Ya lo decías. Los resultados te tienden puentes, ya también lo comentabas, entonces de alguna forma esta es la manera como las personas podemos comunicarnos mejor e ir ganando terreno, ¿no? Porque ¿quién le va a hacer una buena cara a alguien que te está viendo feo? Exacto. Y ¿quién va a decir, ay, sí, quiero dialogar con esa persona? No, te sientes atacado, ¿no? De alguna forma. Claro. Sí, también, por ejemplo, algo que aprendí mucho mi papá, que de verdad yo, o sea, él es un maestro para eso, parte de la inteligencia social es otorgarle importancia a las personas. Desde, y no por quitarle valor, por ejemplo, desde la persona que estaba riendo hasta alguien, este, muy, muy importante, por decirle, muy ejecutivo, ¿no? Entonces él llega y a la, qué bonito le está quedando el piso, qué bárbara, ¿no? Así le dice a la señora. Es bueno, la mujer, imagínate, o sea, nadie reconoce su trabajo, ¿no? Es decir, ay, existo, fíjate, existo, porque normalmente pasa la gente a largo y ni el buenos días le dan, ¿no? Exacto, imagínate qué bonito, o sea, le puedes hacer el de una persona, y no nada más eso, por ejemplo, no sé, el policía de una compañía, tú vas a ver a una persona para una entrevista, para lo que quieras, ¿no? Entonces si tú llegas de una manera como prepotente, así, ay, pues ahí le encargo el coche este, pues, ¿tú crees que la persona va a cuidar tu coche? Claro que no, o sea, llegan dos vándalos. Va a decir, llévense ese. Ese, exacto. No, ningún otro. Claro, el revés. Exacto. Pero si llegas con esa persona, le das importancia oficial, yo sé que usted aquí es el mero mero, écheme la mano, échale uno. Un ojito al coche. Pues la persona se va a sentir importante, porque es importante en el puesto que está desarrollando y como persona, ¿no? Entonces, van a venir los dos vándalos y mira, rapidito, es decir, saquese de aquí, ¿no? Y además él también te puede abrir puertas para que puedas entrar a la compañía más fácil. Y, de verdad, o sea, otorgar importancia es básico en la inteligencia social en todos los ámbitos, con cualquier persona. Yo, de verdad, causa cosas hasta mágicas en todos los sentidos. ¿Te acuerdas de Dale Carnegie decía justamente que hay que interesarse positivamente en los otros, ¿no? Exactamente. Es uno de sus principales principios, ¿no? Tal cual. Tal cual. Sí. Sí, y si nos damos cuenta que esta inteligencia no es mi fuerte, entonces tendré que echar más ojo, estar más pendiente de qué cosas puedo hacer. Incluso fijarme, ¿no? Por ejemplo, hablabas de la figura de tu papá. Bueno, entonces veo qué está haciendo alguien que sí tiene esta facilidad, que sí habla con el policía, que sí le, oiga, échame la mano. A lo mejor para mí no es tan fácil. Claro. Pero veo cómo lo hace el otro. Exactamente. Veo y luego imito, ¿no? Y lo copias. Exactamente. Sería lo segundo. Ajá. Sí. Partir de esa parte tal cual. Y es que tenemos que entender que para tener éxito en la vida dependemos de otras personas. Que uno gana dinero por resolverle problemas a los demás. Pero tampoco alguien va a querer que tú le resuelvas un problema, pues si uno es grosero, si no es amable, si no te interesas realmente en la persona. Entonces, sí, yo sé que a veces es difícil. Yo, por ejemplo, yo era una persona muy explosiva. Yo, de verdad, o sea, cuando se lo cuento a la gente que me conoce así reciente, me dicen, es que no lo puedo creer. Yo te lo juro, o sea, es que yo me peleaba con todo mundo. O sea, pero de verdad, o sea, ahora lo digo, qué vergüenza. O sea, que mi hermana llegó a un punto y me decía, Mariana, es que yo ya no quiero salir contigo. Me peleaba con el mesero, con la de la, todo mundo, de verdad. Pero me di cuenta que si quería tener éxito en la vida, este es parte de, o sea, la gente es parte de tener éxito. Claro, y que así no lo ibas a conseguir, ¿no? No me podía pelear con el mundo entero. Entonces, me costó mucho trabajo, les voy a ser sinceras. Ese fue así como Nelly dice, no, me costó mucho. Tuve que trabajar realmente mucho en ese tema. Pero ahora me ha servido muchísimo, me ha abierto muchísimas puertas. Ahora aprecio más a la gente, veo los valores y es tan bonito. Y yo, ¿por qué me peleaba, no? Pero qué bueno que lo compartas porque estás diciendo que adquiriste y fuiste desarrollando algo que no tenías. Y muchas veces nos quedamos con, ay no, esa inteligencia yo no la tengo, entonces no puedo trabajar en algo que tenga que ver con personas. Y como nos estás diciendo, aquí y en todos lados, realmente vivimos en un mundo en donde hay que socializar. Entonces, sí es algo que hay que, cada uno de nosotros, por eso empezamos por esta, que es la social. Porque cada uno de nosotros la necesita para tener éxito en la vida. Volvemos con más. Me siento más orgulloso de la forma en que manejaste el éxito que por tu éxito. Kirk Douglas ¿Desea saber más de Excelencia Personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx O bien, escríbenos a la dirección electrónica epersonal.org.mx Amigos, continuamos hoy en Excelencia Personal con Marían Velasco y estamos hablando de las diferentes inteligencias para el éxito. Y tú mencionabas hace unos momentos la inteligencia financiera y yo dije, bueno, le voy a preguntar. Cuéntanos, porque no es algo que se escuche normalmente cuando se habla de inteligencia. Exactamente. Bueno, pero algunos de los principios para elevar tu inteligencia financiera, por ejemplo, es gasta menos de lo que ganas. Porque uno, pues obviamente con toda la mercadotecnia y todo, tú, o sea, por ejemplo, en los comerciales, en la televisión. La verdad es que mis hijas no ven mucha televisión, pero de repente ya está, en los programas de niños pasan. Y de repente, en los tres minutos de comerciales, quieren todo lo que apareció, ¿no? Ya había comerciales como películas. Porque te seduce. Exactamente. Te seduce. Si a un adulto lo seduce y se lo quiere comprar, imagínate, los niños. Exacto. Por supuesto. Entonces, y yo de repente, que trabajo mucho con gente, he llegado a ir a casas humildes, pero que tienen una pantalla, ya sabes, enorme. Y yo digo, a ver, no, espérame. Y no deja de ver eso y el Sky. Exacto. O el, este, algún videojuego. Y es que no, o sea, uno tiene que entender que no, o sea, tienes que crear activos financieros, que ese es otro de los principios de la inteligencia financiera. Y tus activos financieros son los que van a pagar tus lujos. Entonces, de repente se invierten las cosas y por eso la mayoría de las personas no logran el éxito financiero. Un principio es gastar menos de lo que, de lo que ganas. La segunda es, por ejemplo, pagar deudas, porque las deudas son de las cosas que más atrapan a las personas mentalmente hablando. Claro, porque además los superestresan, ¿no? Exactamente. Se atoran en el estrés. Exactamente. Entonces, cuando uno tiene deudas, ¿en qué piensa? En las deudas. Entonces, ahí viene la famosa ley de la atracción, ¿no? Entonces, ¿en qué está tu atención? En las deudas. ¿Y qué vas a obtener? Más deudas. Entonces, es un círculo vicioso, ¿no? Porque, de verdad, no puedes salir de ahí no nada más eso. Se empiezan a hacer más grandes, más grandes, entonces es más estrés. Y entonces se empieza a pelear con todo mundo. Y entonces, ya, la vida se hace un caos, pero es una inteligencia. Entonces, yo, por ejemplo, cuando trato con personas en cuanto a esta inteligencia, le digo, mira, tú tienes que hacer una lista de todas las deudas que tú tengas. Así, desde la más chiquita hasta la más grandota. Y haz un acuerdo con la persona a la que le debes. O si tú no debes, haz un acuerdo con la persona que te debe, si es al revés también, ¿no? Y hagan un plan de pago. Hay personas que dicen, no, hasta que te lo pague todo, ¿no? ¿Por qué no vas abonando de 100 en 100? Claro. Porque al final... Porque al cabo del tiempo va a bajar, ¿no? Exactamente. Y por lo menos estás fluyendo. Y, a ver... No estás estancado. Exactamente. Porque si no hay movimiento, hay estancamiento. Y eso, pues, no te deja avanzar. Y por lo menos dices, bueno, que de menos, de 100 en 100, ahí voy, ¿no? Y eso te permite... Si le ves una salida, ¿no? Exactamente. Eso te permite, por lo menos, no estar tan atorado, ¿no? Pero sí tiene que haber un plan para terminar con las deudas. Por supuesto que uno tiene que tener más ingresos. Al final, sí, el trabajo tiene que ir dirigido a crear activos financieros. De hecho, uno tiene que aprender a ser bueno administrando. Es otro de los principios de la inteligencia financiera. Y no digo ahorrando, digo administrando. O sea, administrando es lo que tienes, ¿cómo lo vas a hacer? Sí. Exactamente. Porque hay un... No es que sea un malentendido, pero está como incompleto. Es que tengo que ahorrar de lo que gane. Sí. Pero no. Si hay una parte que vas a... Se puede decir ahorrar, pero es para... Ese ahorro no es como para... Es por si las dudas o por si lo necesito. No. Es parte de la administración de lo que tú ganas. Una parte la tienes que separar, sí, para imprevistos. Sí, es una de las partes que tienes que tener para... Un rubro tomado en cuenta. Sí, pero es para imprevistos. Otro, para gastos a futuro. O sea, por ejemplo, ay, quiero hacer un viaje, ¿no? Ah, padrísimo. Tú vele sacando poquito a poquito cada mes para tu viaje a futuro. Es un a largo plazo, ¿no? Gastos a largo plazo. Pero hay uno que es muy importante, que es una cuenta para la libertad financiera. Que esa es la que te va a permitir generar activos financieros en un futuro. Porque si hacemos cuentas, a ver, una persona, no sé, gana 10 mil pesos al mes. Si apartan el 10%, que es lo que te recomienda la gente rica y exitosa, un 10% de ahorro como tal, sino de ahorro para crear libertad financiera, en 10 meses ya tienes una mensualidad. Una mensualidad entera. Entera, ¿sí me explicó? Sí. Pero si no la tenemos, ¿qué vamos a hacer para generar ingresos adicionales? Porque si lo vemos fríamente, la vida cada mes se va haciendo más cara. La gente gana lo mismo cada mes. Entonces, eso quiere decir que es cada mes más pobre. O sea, si lo vemos así, es largo. Por supuesto, claro. Entonces, no nos podemos quedar pensando que haciendo lo mismo nos va a dar resultados diferentes. Entonces, uno tiene que apostarle a generar activos financieros de alguna manera. Puedes empezar con algo muy chiquito o empezar a ahorrar en cuanto a la cuenta libertad financiera para que a lo mejor en un año ya puedas crear algo desde, mira, mis hijas están a punto de comprar una máquina de esas de pelotitas, que le echas 10 pesos y te sale una pelota. Exacto. Porque ellas ya entendieron que cada pelota que ellas compran, un niño se queda con sus 10 pesos. Entonces, dicen, ay, pues yo también quiero 10 pesos de otros niños. ¿No? Entonces, ya entendieron a los 3 y 6 años que tienen que poner al dinero a trabajar para ellas por medio de algo que está ahí y ellas no están presentes. Puede ser tan sencillo como eso. Claro, no te va a dar los millones una máquina de pelotas, pero de no tenerla a tenerla y la puedes comprar en 10 meses si ahorras el 10%, por ejemplo, ¿no? Hasta menos, o puedes tener unas 5 o 6. Pero tienes que tener ese punto de vista, que uno tiene que crear activos financieros si quieres tener riqueza en la vida. Porque si depende de ti al 100%, en el momento en el que te enfermas, que quieras viajar, pues, ¿qué va a pasar? ¿Me explico? Claro. Oye, Marían, pero además es formidable lo que planteas, porque en el caso de tus hijas son de 3 y 6 años, pero hay personas de 40, de 50, de 30, que no han tenido ese aprendizaje que les estás inculcando a tus hijas. Entonces, justamente para eso existe este programa, para que vayamos haciendo esa conciencia y estos términos, aunque no sean tan familiares o no los hayamos estudiado, ¿por qué? Porque no soy economista, no soy financiero. Porque nunca me hablaron de inteligencia financiera, ¿no? Claro, nunca me han hablado del tema, ¿no? Más de Navidad, ¿no? Entonces, hoy en día que lo estoy escuchando, bueno, ahora, ¿cómo logro que el dinero trabaje para mí? Porque ese es un concepto, a ver, novedoso para muchos, te aseguro, ¿no? Exacto, pero de hecho, y es, y es, a lo mejor algunos consideran que es difícil, porque como dice Nelly, nunca nos lo enseñaron, porque al final es sencillo, no necesariamente tiene que ser fácil, pero una vez que lo aprendes es sencillo, ¿me explico? Es como andar en bicicleta, o sea, ahorita que los que andamos en bicicleta, pues te subes y solita casi, casi avanza, pero cuando empezamos, hijo, era, y se te iba así, y los guamazos que nos dábamos, ¿no? O sea, no fue fácil, pero sí es sencillo, lo mismo pasa con eso, o sea, mis hijas, desde los tres y seis años, llevan su sistema de administración del dinero, nosotros le damos su domingo, ellas los administran, dependiendo de la edad, es la forma de administrarlo, porque sus necesidades, obviamente, las cubrimos nosotros, ¿no? Pero ya tienen, ya saben que tienen que donar, y es parte de, de la inteligencia financiera, porque si no das, ¿cómo vas a recibir, no? Ya saben que, por ejemplo, nos vamos a ir a Disney en, en, en enero, ¿no? Entonces, ahorita están, como parte de su sueño, este, a largo plazo, ahorrando para Disney, ¿no? Y cada moneta que le meten es para Disney, pero ya es parte de ponerse metas a futuro, y de que saben que tienen que luchar por algo, ¿no? Después, la parte de la libertad financiera, que están a punto ya de comprar su máquina de pelotas. Bien. Este, la parte de la educación, porque ya saben que tienen que invertir en sus libros, este, digo, ahorita no, 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 o sea, leemos libros de niños, ¿no? Sí, claro, y además, exacto, aún así no es que les cobres todos los libros que compras. También como mamá y papá, pues se les compran, ¿no? Claro, y vas, y también tienen su, su, su dinero, porque cuando salimos, es que quieren todo, ¿no? Entonces, ellas salen con su monedero, se me da una ternura, pero salen emocionadas, porque ya le dan el valor, la primera vez que salimos y dieron el dinero y vieron que se lo quedaron, y no se lo regresaron, se quedó así, sobre todo, ¿y mi dinero? No, es que ya hubo un intercambio, tú ya te llevaste el juguete, y la, se quedó impactado y dice, wow, esto es lo que cuesta, ¿no? Entonces, le vas haciendo esa, esa programación financiera adecuada. Para que no pase lo que dice Gerardo, adultos que no saben en qué se gastan el dinero, ni cómo se gana. Volvemos con más. Una mente atormentada por la duda, no puede concentrarse en el camino que conduce al éxito. Arthur Golden Porque las tapetas no son una función de tu sueldo, son para que financiese el dinero y luego lo paguen. Pero lo que pasa es que requiere una cultura financiera, es importantísima, salvo. ¿Inteligencia financiera? Por favor. Por supuesto. Pues sí. Porque las pagas son muy buenas, o sea, de un lado ya está con puntos, aquí no va a ganar. No, tiene muchos beneficios, pero el tema es saberlas usar. Totalmente. Y no usarlas... Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx En Excelencia Personal estamos platicando con Marían Velasco, que por cierto, Marían, ¿qué te parece si nos das tu página electrónica? Por si alguien quiere buscar, pues qué cursos tienen, conferencias y demás. Sí, claro. Bueno, yo soy parte de una empresa que se llama Duplica, que justamente trabajamos con el mundo interior para tener resultados en el mundo exterior, porque nosotros buscamos un éxito equilibrado en todas las áreas. La página es www.duplica.com, estamos en Facebook como Entrenamientos Duplica, damos varias conferencias en las que justamente uno aprende cómo desarrollar más estas inteligencias, por meterse a la página para ver cuándo es nuestra siguiente conferencia. Exacto. Y estamos en Twitter como arroba, duplica y duplica también. Y bueno, pues regresamos a las... Regresamos al tema. Sí, bueno, esto que nos decías, la inteligencia financiera, que no es algo que te va a llegar de la nada, por lo que te estoy escuchando, pues es algo que sí tenemos que desarrollar todos, ¿no? Yo creo que habrá pocos con esta conciencia que desde pequeños se les vaya forjando, que entiendan, por ejemplo, lo que platicábamos, que una tarjeta de crédito no es un plástico mágico con el que pagas y ya, ¿no? Es que además andan ahora en los centros comerciales acechando literalmente gente sin ver cuál es su condición financiera, si pueden o no solventarlo, sin saber si saben o no usar una tarjeta de crédito, ofertándolas y diciéndole, ahora tú nada más firma aquí y listo. Y entonces si la gente se le da una tarjeta de crédito y la gente no tiene esta cultura financiera de la que nos hablas y de repente la empieza a usar, 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 se va a meter en una mega bronca porque no es algo además del sueldo que tú tienes. Eso implica que sepas administrar y usar el sueldo que tienes y usar una tarjeta de crédito para no cargar tanto dinero, para ciertos beneficios, como decías ahorita en la pausa, ¿no? Inclusive el tener los puntos o cualquiera de esas cosas que también te dan otros beneficios, pero usarla inteligentemente, usarla al favor de la persona, no en contra. Y cuánta gente no nos hemos enterado de es que tuve una tarjeta de crédito y tuve problemas con el banco. Exactamente. Eso es por una falta de cultura financiera. Sí, porque hay que entender que es una manera de apalancarnos, no de resolverlo todo, ¿no? Exacto. Entonces, sí, es parte de la inteligencia financiera justamente. Sí, pues de planear, como decías en la pausa, bueno, pues una tarjeta te permite que hasta los puntos te beneficien si tú te acostumbras a que lo que gastas pagas, ¿no? Exacto. Es parte de la planeación. Pero bueno, no podemos, y sobre todo en este mundo en el que muchas veces a los hijos se les hace pensar que, pues cómo les voy a decir que no, y lo que yo no tuve se los doy, que muchas veces es lo que nos escriben los radioescuchas. Entonces, no les estás forjando esta conciencia de que ellos mismos, es más, les estás haciendo un daño en muchos sentidos. No vamos a meternos hoy en lo emocional, pero en este punto, pues que no saben el costo del dinero. Y entonces para ellos va a ser difícil cuando el día de mañana tengan un empleo poder administrar y saber cuánto es lo que pueden realmente gastar sin que les afecte en su economía. Exacto. Entonces van a estar pagando deudas y deudas o viviendo estresadísisísimos por no poderlas solventar. Exacto. Mi recomendación es, hay que leer libros, hay que aprender de la inteligencia financiera, empezar a aplicarla. Es lo mismo que las sociales, que soy malísimo. Bueno, pues por algo se tiene que empezar. Entonces empieza haciendo pequeños cambios, ¿no? Es como cuando uno quiere bajar de peso. Bueno, ok, si te comías tres platos, bájale a dos y luego le bajas a uno y luego ya le haces el plato equilibrado. Entonces, pero luego uno quiere de hasta acá, para acá, ¿no? Ve pasito a pasito, pero ve haciendo esos cambios pequeños y cada cambio en serio te va a acercar más a tener esa inteligencia. Incluso ahora que hay tanta tecnología, hay aplicaciones, ¿no? Donde tú vas poniendo tus gastos. Sí. Esto que nos decías al principio, ¿no? Que bueno, te escuchaba yo y decía, bueno, pues es un ahorro, ¿no? Porque estás pensando en el viaje o en algo a futuro, ¿no? Que normalmente lo vemos como ahorro y hay gente que dice, pues no lo necesito. A ver, pues todos tenemos vacaciones al año, ¿no? Claro. ¿Qué vas a hacer con esas vacaciones? ¿Quieres salir? ¿Quieres estar en casa? ¿A dónde vas a ir finalmente? Todos necesitamos dinero. Ajá. Estando en casa o estando trabajando. Entonces, ¿cómo lo vas a planear? Exacto. Y las enfermedades en realidad no llegan con aviso muchas veces, ¿no? Por eso hay uno de los imprevistos. Puede ser un imprevisto, exacto, que te llegue y pues puede ser una tragedia familiar si no cuentas con ese dinero guardado para cuando llegue el imprevisto. Ajá. Si nos puedes dar más tips, ¿qué más podemos hacer? Porque pues suena fácil, pero bueno, yo estoy tratando así como de ponerme los zapatos a los radioescuchas, ¿no? Sí, claro. Y pensando en qué herramientas les podemos ir dando para que vayan desarrollando esta inteligencia. A mí me sirvió mucho un método de administración del dinero. Está los famosos sobre, por ejemplo, mi abuelita era muy buena con los sobrecitos. Era un clásico de hace mucho. Ajá, exacto. Pero de verdad era buenísimo. ¿Tú te acuerdas de ella? Y eran unas extraordinarias administradoras. Las dos. Mi abuelita llegaba e íbamos al súper y checaba la calidad, el gramaje. ¿Cuál me sale más barato? Y no es, yo sé, o sea, se puede como malinterpretar como hay que coda. No, hay un término que se llama frugal, que es ahorrativa e inteligente. Fíjate. Fíjate. Les voy a dar un ejemplo. Hay una amiga, justamente de mi papá, que su esposo perdió el empleo, se fue a una otra ciudad, empezó a ganar mucho menos, entonces pensaba, imagínate, de cierto nivel, pues bajaron, ¿no? Entonces, ¿qué hago? A ver, ¿en qué gastas? No tengo ni idea. Entonces, desde hazte la listita, ¿en qué gastas? Vamos a ver en qué se puede simplificar. Por ejemplo, el cable, ¿no? Y le dice, elimínalo ahorita. ¿Cómo crees? O sea, ¿qué vamos a ver en la tele? Le decía, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mis hijos adolescentes sin tele, no? Se me van a poner mal. Ajá, exacto. Le dice, pues, ni modo. Puedes vivir sin eso. O sea, no es como, te estoy quitando la comida, no. Exacto. No es algo de primera necesidad. Exactamente. Hay que distribuir que si es de primera necesidad, cual no. Exacto. Le dice, no es para siempre, pero necesitas simplificar ahorita en lo que sales del bache, ¿no? Entonces, va. Empezó a simplificar así y al mes le habla. Le dice, oye, estoy feliz porque, para empezar, mis hijos ya salen a andar en bici. Como ya no tienen tele, dice, ¿ahora qué hacemos, no? Nos vamos a quedar aquí. Algo que no habíamos logrado, que era lo normal hace muchos años. Exactamente. Entonces, salen a andar en bici. Ya no se pelean por el control, ya no se pelean por el programa de televisión. O sea, hasta eso funcionó. Y con esos pequeños, menos 500, menos 400, menos 300. Yo, una amiga, ella trabajaba en la Torre Mayor, ahí abajo hay una Starbucks, ¿no? Se tomaba cuatro cafés diarios. ¿Cuatro? Oye, qué rentota. Oye, aparte de la rentota, las calorías y la cafeína y todo. Sí, todo, por todos lados, sí, sí, sí. Cuando le hice la cuenta de lo que se gastaba. Al mes. Exactamente. Dijo, o sea, son más de dos mil pesos. Claro. No, eran casi cuatro mil. Sí, claro, muchísimo, porque además es un café caro. Sí, qué bárbaro. No necesariamente bueno, a ver a quién le guste más, a quién menos, pero sobre todo eso, que es caro. Es caro. Y qué tanto le costaba trabajo a tu amiga decir, oye, me hago mi café en la casa. Eso hizo. Me llevo mi termo. Claro. Pongo mi cafetera y cuánto ahorro. Cuánto me ahorro. Cuando vio que eran cuatro mil casi le era el ataque, pero no era consciente, ¿ves? Entonces, parte de la inteligencia financiera es ser consciente de todo, a ver en qué gastas. Hay, hay, es que se me olvidó ahorita como le llaman, como gastos hormiga, tipo gastos hormiga, que uno dice, ay, el cafecito, ay, él, ¿no? Sí, es para que es poquito, sí es muy poquito. Súmale y se vuelve una bola de nieve. Entonces, uno tiene que ser consciente. Digo, como recomendación, hagan su lista, a ver de cuánto gastan, de cuánto ganas, de cuánto debes, qué gastos puedes ahorita simplificar. No es que nunca los vas a tener, pero los activos financieros son los que pagan tus lujos. Ya que tengas esa libertad, ahora sí, con esos ingresos pasivos, puedes pagar tus lujos y entonces la vida se hace más fácil, la disfrutas más y ya después sí te puedes tomar si quieres dos. Oye, de activos financieros, a ver, comparten nosotros ejemplos. ¿Qué te parece si los compartes después de la pausa? Tu mayor competidor es lo que quieres llegar a ser, Jim Taylor. ¿Desea saber más de Excelencia Personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx Como escucharon, queridos amigos, pues sí, muchos programas en nuestro sitio electrónico, si ustedes le ponen diagonal radio a la página de Excelencia Personal, pues van a encontrar ahí el acervo de programas interesantes como este, en donde, pues dependiendo del tema que traigan en mente o de la inteligencia que quieran desarrollar, pues ahí la buscan, ¿no? Inteligencia emocional, inteligencia financiera, que nos está diciendo María Melasco, inteligencia social, inteligencia que ahora ya está ecológica, ¿correcto? Así es. De las que se mencionan está la inteligencia kinestésica, la psicomotriz, etcétera, ¿no? Y ¿sabes qué me encanta, Nelly y Marian? Cuando las personas nos proponen temas, porque es súper interesante para el programa que nos digan qué tema les interesa, pero algo que me gusta hacer es también regresar la pelotita. Por ejemplo, el otro día una persona en YouTube nos puso, oye, le sugiero mucho que traten el tema de la ansiedad. A propósito de uno de los programas que medio tocó el tema, aunque no era el tema central, ¿y qué es lo interesante? Si te vas a la página de Excelencia Personal y le pones ahí ansiedad, de repente te salen 10, 15 programas súper interesantes, de distintas épocas, con diferentes colaboradores, donde vas a recibir muchísima información súper útil. Y las personas que ya se atreven a hacer esto, pues se encuentran hasta una serie de programas o programas aislados, pero encuentras información súper útil sobre el tema que a ti te interese, como bien comentabas, Nelly. Así que, bueno, encuéntrenos, es muy fácil compartirlos. Y, claro, si quieren seguirnos viendo a través de redes sociales, está el Facebook Live. Se pueden ir a buscar en los videos, y están las publicaciones de los recientes. Aunque, pues, a mí se me hace más fácil la página, ¿no? Claro. Y lo mismo el YouTube. Hay quien prefiere solo el audio, entonces puede entrar a nuestra página, están los podcasts. Hay quien quiere los programas de la semana, para eso está el Facebook y los Facebook Live. Y hay quien quiere programas anteriores, y pues tenemos también ahí el canal de YouTube, donde ya tenemos también muchos otros programas, y estamos agregando cada día más, para que ahí podamos encontrar lo mismo por tema, y de forma muy sencilla. Ok. Bueno, y ahora sí, Mariana, ¿qué es esto de los activos financieros? Amplíanos este concepto para que nos quede claro. Un activo financiero es cuando tú creas un asal en lo que tú no tienes que estar presente, y te genera ingresos. Les voy a poner un ejemplo muy gráfico. No sé si han visto esas llaves del agua, pues, en las plazas, en los cines. Tú le aprietas y sale agua como cinco segundos. O sea, a ver si te da tiempo de hacerle así, ¿no? Y se apaga. Es que tienes que hacer para que vuelva a salir agua. Volverle a apretar, y te dura otros cinco segundos. Eso es un ingreso lineal. Si tú trabajas, se le aprietas, ganas dinero. Pero, ¿qué pasa si no trabajas? Pues, no hay dinero. Y los activos financieros son como las llaves de agua de las casas. No sé si alguna vez les ha pasado que han tenido alguna gotera en una llave. Si uno le entra el remordimiento de conciencia ecológica, la inteligencia ecológica, pones la cubeta en lo que vas por el plomero. A las dos horas que regresas, ¿cómo está la cubeta? Llena. Llena. Y dices, ¿cómo puede ser que una gotita llenó una cubeta? Exactamente. Esos son los activos financieros. No tuviste que estar ahí apretándola, y la cubeta se llenó. Esa es la idea. ¿Qué es un activo financiero? Como les decía, a lo mejor la maquinita de pelotas, las famosas máquinas, no sé, de café, los expendidos de, este, sí, de, no, galletas. Exactamente. Yo sé que no es lo más sano, ¿no? Las papitas y demás, exacto. Cuando uno está en, ¿no? Sí, en una piscina, pues sí. Exactamente. Ahora, no sé, por ejemplo, este Uber, ¿no? Este, que tú le pagues a alguien porque lo maneja, no que estés tú ahí porque si no ya sería igual un ingreso lineal. Vámonos a un poquito más alto, ¿no? Yo sé que a lo mejor para algunos no es accesible ahorita, pero es un activo financiero. Compra una propiedad y después rentarla. Porque las compras, ¿cuántas veces? Una vez y la rentas todos los meses. Por ejemplo, las personas que hacen alguna aplicación, este, la hacen una vez y cada, cada mes tienes una membresía. O sea, todo ese tipo de cosas. Algo que tienes, que haces una vez y te genera ingresos todo el tiempo. Por ejemplo, este, no sé, escribir un libro. Eso es un tipo de activo financiero. ¿Cuántas veces lo escribes? Uno, y cada vez que lo vendas te da las famosas regalías. O alguien que es cantante, este, que hace un suceso. Sí, por su música. Exactamente. Eso, ese tipo, o sea, a lo mejor te dices, no, pues yo de aquí hay que comprar una casa. No, pues ya, vale. No, pero empieza de poquito. Entonces, si tú vas creando, aunque sea activos chiquitos, como la famosa máquina de pelotas, a lo mejor cuánto te dices, pues cuánto me dará, ¿no? Pues no importa. A lo mejor si son mil al mes, ya son mil que no dependieron de tu esfuerzo físico, si me explico. Y luego esos mil ya los puedes reinvertir en otra más y en otra más. Y eso es como uno se va haciendo de generar ingresos adicionales. Claro, y poner el dinero a trabajar para ti, como bien decías, ¿no? Justamente, que es parte del objetivo. Y de repente nos quedamos estancados en, yo tengo que producir más. O sea, no gano lo suficiente. Entonces, tres empleos, cuatro empleos. Oye, pues, ¿cuántas horas tiene el día? Exacto. Sí, a costa de tu salud. ¿Cuánto tiempo lo puedes rendir? Exacto, ¿no? Es que aparte. Tenemos que preguntarnos eso. Exactamente. O sea, ¿cuánto uno puede trabajar máximo 16 horas al día? O sea, ya así exagerado. Porque uno tiene que dormir, tiene que comer, tiene que, ¿no? Pero, ¿por qué no haces que algo trabaje para ti? Entonces, sí, de hecho, uno de los tips de la inteligencia financiera es, tú le tienes que dedicar una parte de tu día, pueden ser 10, 15 minutitos, a aprender cómo generar ingresos adicionales como activos financieros. Porque esos son los que van a pagar tus lujos después. O sea, este, este, ingresos tipo residuales. O sea, hay, 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 hay muchas cosas que se pueden hacer. O sea, de verdad. Ese es el ejemplo que te iba a dar, fíjate, lo del mercadeo por redes, por ejemplo, es algo fundamental. Porque ahí la cuestión es, involúcrate, aprende el sistema, convence a familiares, amigos y demás. Y al ratito tienes una red y tienes un ingreso adicional a tu propio empleo. Y ese ingreso va a ser muy bueno. Y claro, si lo sabes hacer, le das el tiempo específico, sacrificar unas horas al día o a la semana, según al ritmo que quieras crecer, puedes llegar a tener ingresos sumamente mejores, inclusive, que lo de un empleo normal. Definitivo. Pero qué bueno que lo mencionas, porque de repente hay esta creencia, ¿no? De que la gente que tiene éxito y le va bien son unos cuantos elegidos. Y tú nos estás hablando de otra postura muy distinta, aprender. ¿Cuánto tiempo le dedicas? A ver, es algo importante para ti, necesitas dinero. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a aprender, a hacer cosas diferentes, a, pues, no sé, leer como nos decías, ¿no? Si estás en el mercadeo por redes, pues tampoco vas a creer que fue un elegido que le llegó la varita mágica y se hizo millonario, ¿no? A ver, ¿cuánto tiempo le invirtió? ¿Cuántas horas de su vida? Porque en todo hay que especializarnos, ¿no? Para ser un buen psicólogo, pues tienes que prepararte y hacer maestrías y leer. Entonces, cada quien en su profesión, en su oficio o en lo que sea que haga, pues hablamos de preparación. Y dentro de esa preparación, si el trabajo que estás haciendo no te está dejando, por lo que nos está invitando, María, es a tener otros activos que también te puedan dar este dinero sin necesidad de estar presente, ¿no? Y es una postura, pues, que me parece nueva y que si la vamos aplicando, pues hay que ir viendo qué nos dicen los radioescuchas, pero aplicándola creo que podemos ir logrando diferentes cosas. Vamos a una pausa y volvemos con más. No hay sino una regla verdadera de progreso. Súperate a ti mismo. Madero. Vamos como a 37, 58. ¿Sí? ¿30, no? Pues solo se quede como bloque largo, pero ya, ya, ahí te lo pregunto. Ah, porque me hace muy bien. Sí, también es solo. Así es que pasa que la primera pausa la hicimos antes, que de costumbre. Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx Amigos, hoy en Excelencia Personal estamos con Marían Velasco y en esto de la inteligencia financiera, que es algo que ya vimos, que sí podemos aprender y que todos tenemos oportunidad de desarrollarla, no se vale decir, ay, no, yo no la tengo, eso es de otros, de los ricos, de los exitosos. Ya estamos viendo que sí se puede y que hay cosas muy puntuales que podemos aprender. Pues te invito, Mariana, que nos des algunas conclusiones, algunas alternativas finales para tener más luz en este camino. Sí, nada más, como ahorita mencionábamos, y sí le quiero dar un poquito más de fuerza al hecho de capacitarse. Uno tiene que estar creciendo y aprendiendo constantemente, porque hay una frase que yo la uso mucho de la filosofía zen, que dice que lo mejor de ti mismo te ha llevado a tener los resultados que tienes actualmente, y tus resultados pueden ser buenos, regulares o malos, pero si tú quieres tener mejores resultados en la vida, tienes que ser un mejor tú, forzosamente, y eso solamente se logra con la educación. Uno no puede creer que pensando igual vas a tener resultados diferentes, lo dice Einstein, y entonces la definición de locura es creer que haciendo lo mismo vas a tener resultados diferentes. Entonces, si tú estás, o sea, si tienes ganas de salir adelante, cambiar tu vida, de lograr cosas diferentes en la vida, tienes que ser tú una mejor persona. Y cuando la mejor persona sí es en cuanto a valores, sí, claro, sí es en cuanto a salud, hay que hacer ejercicio, por supuesto, sí es en cuanto a inteligencia social, tienes que mejorar tus relaciones personales. Y en el tema del dinero uno tiene que aprender de él. Tú tienes que aprender las reglas del dinero, es como si vas a jugar fútbol, tú tienes que saber cuáles son las reglas del fútbol, porque no son las mismas que para el básquetbol o que para el béisbol o para el golf. Tú no puedes llegar a jugar golf con las reglas del fútbol, no hay manera, ¿cierto? Porque no vas a tener éxito en el juego. Bueno, el juego del dinero también es un juego y tienes ciertas reglas, tienes cierto lenguaje. Invierte un poquito de tu tiempo en libros de inteligencia financiera, en, o sea, a ver, qué tengo que hacer en cursos de inteligencia financiera. ¿Te viene algún libro a la mente que nos puedas ahorita? Sí, te acabo de leer uno así, porque el mes pasado justamente se llama El Millonario Instantáneo. Ay, me pareció, aparte te lo lees, o sea, de verdad en un día, casi, casi, facilísimo. Y no es que te hagas millonario en un día, es que te lo lees en un día y te va metiendo ideas diferentes, ¿no? Se saca de la estructura mental que hemos traído a veces muchos años. Y alguien que es un maestro, o sea, de hecho es el gurú de la inteligencia financiera en este siglo en el que estamos, es por ejemplo Robert Kiyosaki. Claro. Hay dos libros básicos en los que van a entender mucho lo que acabo de decir, el de Padre Rico, Padre Pobre y el de El Cuadrante del Flujo del Dinero. El Flujo del Dinero, exacto. Esos dos de verdad te van a abrir el panorama muchísimo. Empieza con esos dos, tres libros y vas a ver que se te va a ampliar la venta, vas a tener una visión diferente, vas a tener la convicción de que tú también lo puedes hacer, porque cualquiera lo puede hacer. Uno, tienes que estar dispuesto a hacerlo. Dos, tienes que hacer las acciones que sean necesarias. Ahí implica un compromiso. Claro. Que sí es importante recalcarlo. El compromiso que tú tengas y el tiempo que le dediques va a retribuir en el éxito que vayas logrando. Exacto. Ahí está la frase famosa que dice, tú invierte en tu mente, invierte tus bolsillos en tu mente, que tú, entonces tu mente, este, llenará tus bolsillos. Entonces, aquí está todo de verdad. Yo cada vez me convenzo más. Acabo de salir de una convención de emprendimiento maravillosa. O sea, y tú escuchas a todos los, y dices que, es que tienes que invertir en ti. Capacítate. Piensa diferente. Aprende de los buenos. Tienes que tener la humildad y ser enseñable. A ver, ¿qué hicieron ellos? Porque uno crea, ahí sí, le llegó el dinero del cielo. No, no, no. A ver, estudia su historia. Ah, mira, hizo esto. Y se puso las pilas. Claro, cuántas veces fracasó, cuántas veces se topó con pared, porque no todo el mundo encuentra el camino a la primera, pero poco a poco insistió, insistió, y entonces fue ganando elementos para llegar a donde está hoy día. De hecho, yo doy algunas conferencias, por ejemplo, que se llaman Noches de Mentalidad Abundancia o Secretos para el Éxito Financiero. Métanse en la página de Duplicas, www.duplicaduplica.com. La información es muy buena, les damos herramientas, como dicen, puntuales. A ver, ¿qué puedo hacer ahorita? O sea, para empezar a cambiar esa manera de pensar y no nada más tener, o sea, hacerte merecedor, esa es una, ¿no? Porque luego uno dice, no, pues yo no, así nací, pues ya. Si esto no es para mí. O sea, es para ti, créeme. Si lo decides, es para ti y tenemos que hacer obviamente las acciones que se necesitan para que sea para ti, ¿no? Esos esfuerzos y esas pequeñas cosas. Y ¿sabes qué me gustó? Lo que nos compartiste hoy, Marian, son cosas muy sencillas donde podemos ponerlas en práctica y a partir de ponerlas en práctica empezar a ver resultados, como bien dijiste, al mes, a los dos meses y empezar a sentirnos mejor si es que hemos estado atorados económicamente. Sí, lo que quiero recalcar es que, pues como muchos radioescuchas, tengo una amiga que platicaba hace rato con ella y me decía, es que llevo muchos años sintiéndome atorada, como que no puedo salir de este círculo con deudas, apenas me alcanza, viendo cómo pago esto y entonces ya debo acá y debo acá. Yo creo que justo estaba pensando en este programa que íbamos a hacer, porque sí se puede salir de ese círculo vicioso, siempre y cuando, bueno, estas herramientas ayudan muchísimo y también teniendo la voluntad y el compromiso para hacerlo. Exactamente. Así que, muchas gracias, Marian. No, ustedes, Nelly y Gerardo, un placer y que tengan todos un muy lindo día. Muchas gracias también a nuestro productor, el licenciado Héctor Gamper, y los esperamos mañana en otra emisión de Excelencia Personal. Excelencia Personal Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.